¿Qué es el Consejo Sectorial Audiovisual? Este es un ámbito... ...el del Consejo Sectorial Audiovisual absolutamente prioritario para nosotros. Entendemos que es el lugar donde desenvolver las políticas audiovisuales desde el punto de vista del desarrollo estratégico de nuestro país. No solamente porque aquí están representados las tres partes fundamentales de todo esto que son los trabajadores, los empresarios y también el sector público, sino también porque ahí, a veces es fácil decirlo, pero es muy difícil gestionarlo. El hecho de que sea un ámbito que ha tenido un impulso por parte del Ministerio de Industria, que actualmente estamos co-coordinando, en cuyo rol nos sentimos absolutamente cómodos. Y yo creo que no solamente estoy hablando desde el Ministerio de Educación y Cultura, desde el Instituto, sino también yo creo que así se ha expresado en cada una de las acciones que hemos tenido en este medio año. Porque en realidad lo que estamos tratando de compartir, lo que ustedes saben, muchos de ustedes han participado de algunas o varias de las actividades del Consejo, bueno, justamente lo que ha pasado ha sido de manera muy intensiva. Por más que todo esto no tiene solamente un nacimiento en el mes de mayo, de alguna forma eso se reactiva, se retoma, pero esto tiene que ver con una cadena, una enorme cadena, yo diría, de acumulación de muchas cosas que han pasado en los últimos años. No solamente en los últimos dos o tres, sino en todo lo que significa la carrera de desenvolvimiento, de desarrollo de la actividad audiovisual en nuestro país. Pero yo, digo, para no tomar demasiados minutos, yo quisiera solamente subrayar alguna cosa ya dicha por Rodrigo, pero cuatro elementos fundamentales. Uno es el hecho este que subrayaba recién, que es lo imprescindible de los procesos de institucionalización. Este tipo de sectores, otro seguramente, pero este en particular, necesita este tipo de ámbito. Sin este tipo de ámbito, difícilmente se puedan elaborar estrategias que sean sostenibles, que sean sustestables, y que de alguna forma estemos más allá de los matices, de las diferencias, seguramente en aquellas miradas de más largo plazo, son aquellas que nos favorecen justamente para encontrar los acuerdos sobre los matices y sobre los desencuentros. Por lo tanto, este es un elemento que para nosotros es fundamental. Lo segundo, y que tiene que ver en parte con esto primero, es desde nuestra perspectiva, tal vez sea distinta la perspectiva desde los diferentes actores, pero desde la perspectiva pública, es que se ha fortalecido la malla institucional. Eso tiene que ver con algo que, en particular, desde el instituto, estamos intentando permanentemente subrayar el título principal, que es ir en Uruguay en el sentido de la construcción de una política de Estado vinculada al desarrollo del audiovisual. Yo creo que estos son los pasos necesarios justamente para avanzar en esa política de Estado. Por lo tanto, el fortalecimiento de la malla, de lo público-público, como quedó expresado hace pocos días, dos días atrás, en el lanzamiento de este nuevo instrumento de serie SUBI, simplemente es un muy buen ejemplo de lo que seguramente, si miramos con atención hacia atrás, podremos encontrar, por suerte, en Uruguay, de los últimos 20, 25 años, varios de estos hechos, y seguramente, en el desarrollo de esa malla interinstitucional, podremos encontrar otros que seguramente van a fortalecer el rediseño del conjunto de mecanismos y de estímulos a la producción. Por supuesto, siempre queda algún actor principal que incorporar, de lo público, de lo privado, de lo público nos podremos hacer cargo de mayor forma, sabemos que hay necesidades de articular más y mejor con algunas de las instancias que tienen que ver con el desarrollo de las políticas, y que, de alguna forma, son imprescindibles sumar en este ámbito. Como notamos la importancia de la institucionalización, también hay que notar aquellos rasgos que, de alguna forma, siguen siendo, de alguna manera, debilidades que no son imposibles resolver, está planteado que así pase, y entendemos que esa sería la mejor forma para que en 2017 podamos encontrar justamente mayores avances y velocidades en algunas de las propuestas que han sido trabajadas en estos meses. El tercer aspecto es lo territorial. Se mencionaba aquí el hecho de la actividad en el este. Realmente, fue una actividad de muy alto impacto. Allí pasaron cosas que, inclusive, es difícil encontrar en la historia de la institucionalización de la actividad audiovisual en nuestro país. Por los actores que estaban presentes, por la temática que estaba planteada desarrollar, y por los resultados. Quedaron allí una serie de semillas que están justamente para incrementar el riego y tratar de que de allí surjan, al menos, aspectos que generen un polo de desarrollo en esa zona del país. ¿Qué es posible desarrollarlo en otros? Por supuesto que sí. Lo decía Rodrigo. Está planteado, ya está conversado, inclusive, con algunas de las intendencias del litoral, con Paysandú en particular. Es decir, existen bolsones de masa crítica en diferentes lugares del país. Montevideo, por supuesto, se destaca. Se destaca fundamentalmente por el liderazgo en las políticas públicas a nivel departamental. Ojalá varias, muchas intendencias del resto del país puedan también tomar las mejores expresiones de política pública vinculadas al desarrollo del audiovisual en todo el país. Instrumentos hay. Los mismos instrumentos que funcionan en Montevideo también funcionan en el interior del país. Solamente se requiere de la voluntad política para direccionarlo en el apoyo sistemático a la actividad. Son cosas posibles. Dependen también de este tipo de ámbito, donde cada uno de nosotros tenemos mucho que hacer en esa dirección. Y el último aspecto es la internacionalización. Para nosotros es un aspecto que es absolutamente sinónimo del conjunto, del diseño de la política pública vinculada a la actividad. Sin la internacionalización, difícilmente podamos estructurar una política a cabalidad. No solamente en el audiovisual, yo creo que es un tema también de la cultura uruguaya. No solamente por una cuestión de escala, sino también por varios componentes que tienen muchísimo que ver con todo esto. Entonces, simplemente yo quería subrayar estos cuatro aspectos. Hay muchas cosas que están planteadas para el año 2017. Yo creo que aquí también está la continuidad de los objetivos. El proyecto de observatorio es un proyecto muy importante para desarrollar. Ahí hay varios actores, desde la OPP, el propio Ministerio de Industria. Es decir, hay una serie de actores que están muy interesados en justamente descubrir cuáles son los valores que muchas veces los tenemos ocultos. O por lo menos, muchas veces se esconden tras argumentos que son muy cortos. A veces a uno le cansa de escuchar, y Gisela lo sabe bien porque los datos de la oficina de locaciones son claros. Hay menos rodajes, no hubieron tantos proyectos en 2015, 2016. Sin embargo, los datos indican otra cosa. La exportación de servicios también indica otra cosa. Por supuesto que a todos nos gustaría estar un poco mejor. Pero, bueno, como estos ámbitos no son para construir plataformas reivindicativas sectorizadas, sino son para construir plataformas reivindicativas del conjunto de la actividad, entendemos que estas cuestiones son absolutamente imprescindibles. Por lo tanto, es eso. Vamos a seguir apostando al Consejo como una prioridad. El compromiso existe desde el Ministerio de Educación y Cultura y con el Ministerio de Industria. Y, como decía, seguramente insistiremos en que más actores de primera línea estén absolutamente siendo protagonistas en el año 2017. Para nosotros es un gusto trabajar, en primer lugar, con la Ministra de Industria, Energía y Minería, porque siempre la sabemos una gran impulsora de proyectos nuevos. Carolina, la verdad que siempre le digo, es una mujer inteligente, muy talentosa y muy proactiva, pero que ha creado productos en el Uruguay que se conocen a nivel del mundo. Por lo tanto, la industria audiovisual tiene que tener una fuerte pata y un fuerte apoyo del Ministerio de Industria, primero porque nos da la real idea de que esta es una industria sin chimeneas, pero una industria en la que debemos agregar al PBI del país. Le señalaba Martín, nos falta, porque hemos ido a algunas instancias en donde en realidad nos falta acá, no solo la pata del Ministerio de Economía y Finanzas, sino la voluntad también del Banco República de hacerse cargo de algunos proyectos que necesitan un financiamiento y algunas situaciones de coproducción que necesitan también la exoneración impositiva. Y estábamos hablándolo justamente el lunes de que ese es un aspecto que debemos encarar colectivamente. En cuanto al trabajo conjunto, la verdad que la felicito a la Ministra y a los colaboradores, creo que este es un ámbito fantástico en el que en realidad todos deben, los que trabajan cotidianamente en la comisión, hacer el esfuerzo para lograr cada vez un mayor entendimiento entre todos los actores. Nunca vamos a no entender las diferencias de las posiciones que cada uno tiene, pero debemos todos ser conscientes que cuando cambiamos el sombrero, cambiamos la visión sobre las cosas. El que hoy está en ASOPROD y el que le toca ser director, tienen que tener necesariamente una visión distinta, aunque rote. Y aprovechando esta oportunidad en la que estábamos hablando de las gremiales de productores, realmente nosotros tenemos con todos nuestros directores conversaciones siempre de mantener el estilo más democrático de conducción, de mantener escucha a todos, pero también debemos decir que a nuestros directores los elegimos nosotros. Por lo tanto, el retirar o no la confianza de un director es un aspecto que nunca voy a tener en cuenta. Y decirles que también con Martín Papich llevamos, como con Gisela, muchísimos años trabajando, por mí no voy a decir cuántos, y que le tenemos a Martín y reafirmamos tener la mayor confianza para trabajar en un terreno en el que verdaderamente es un conocedor. Y si en algunos aspectos no ha dialogado bien, le dicen a Martín y vuelven a dialogar. Esta es la indicación que tiene de que él siempre dialoga, pero que tiene respaldo. Entonces, creo que diciendo esto expresamos también la satisfacción de todo el ministerio, de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la cultura, las artes, y sobre todo con el tema de los audiovisuales, los que nos representan en el país y en el exterior, y que es tan importante que se convierta en una industria exportadora fantástica. Y en eso, permítanme decirles que el ministerio, y personalmente apuesto a la capacidad vendedora y creadora de la ministra y sus colaboradores, porque en realidad ya nos ha demostrado que hay muchísimos productos muy valiosos en nuestro mercado y en el exterior. Así que le agradecemos, ministra, en la participación, a todos los colaboradores, a Rodrigo en especial, que nos facilita muchísimo su nombre, porque en este espacio hay muchos Rodrigos. No me olvido nunca de él. Y les deseamos a todos un muy feliz 2017 y que sea un año, no bisagra exclusivamente, sino un año de ir a más, como serán los siguientes, pero un año en el que se consolide una fuerte apuesta que tiene que ir desde las exhibiciones y las salas en acuerdo hasta, en realidad, el fomento por parte de exenciones impositivas, pero también por facilitar el crédito. Y yo creo que una industria de punta tiene que tener en el Banco País un sector exclusivo para esta industria. Una alegría el cerrar este año en este ciclo de trabajo conjunto. Yo miraba recién la presentación que creo que van a compartir, que tiene alguna de las actividades realizadas. Realmente creo que trabajaron todos mucho. Realmente me llena de satisfacción. Hay mucho más por hacer. La evolución de las formas de comunicación, la evolución de la infraestructura de telecomunicaciones en Uruguay y en el mundo, la evolución cultural, la ubicuidad de las telecomunicaciones, el que los seres humanos en este momento están viviendo un momento donde de mayor penetración de un dispositivo tecnológico en la historia de la humanidad, ha tenido varias consecuencias en lo que tiene que ver con el desarrollo de la industria audiovisual. En particular, la ha desacoplado del medio de transmisión. Y es muy probable que algunos medios de transmisión se queden sin negocio y que por lo tanto lo que quede sea la capacidad de producción. Lo que yo estoy diciendo, ustedes lo saben mucho mejor que yo, pero me pareció interesante compartirlo porque es la visión que tenemos desde industria y porque entendemos que esta industria, que tiene una fuerte base cultural como la tienen todas, pero esta particularmente se entiende y se ve fácilmente su sustento cultural, tiene una estrecha relación con la industria del diseño, con la industria del software y con la de electrónica. Entonces, nosotros vamos en el año que vendrá, más allá de todos los temas, porque los oía los dos hablar y ya están hablando de una agenda para el año que viene, levantar el guante que se tiró en este audiovisual, tomar iniciativas que se plantearon ahí. El tema de la consultoría internacional, quiero aclarar que no es porque queremos aprender del sector, queremos tener sustento, dicho por alguien que sea capaz de decirlo, para tener propuestas de elaboración de políticas concretas para impulsar el sector. Porque sabemos que no es una sola medida, es un conjunto de medidas, fiscales, culturales, en fin, de comunicación. Por eso estamos contratando la consultoría, porque no sabemos, es así, no sabemos el conjunto y la concatenación de medidas que tenemos que tener. Entonces, les decía que como hay una estrecha relación entre estas cuatro industrias con las cuales trabajamos mucho, porque están muy conectadas con la industria del futuro, que es lo que queremos tener en el Uruguay, nosotros vamos a tratar de encontrar sinergias en los avances de unas para que avancen las otras. Entonces, por ejemplo, si hay una misión al exterior planteada por una rama, nosotros vamos a proponer que se sumen las demás. Vamos a trabajar en eso, para el tema de internacionalización. Hay algunas ramas mucho más maduras, como las de software, que están en condiciones de plantear misión, de hecho estamos trabajando en algunas misiones al exterior. Nosotros con electrónica estamos teniendo algunas líneas de trabajo, queremos ir a mucho más, y parece una locura lo que estoy diciendo de electrónica, pero no es porque electrónica son sensores, sensores es automatización, automatización del hogar, de la ciudad, y eso está lleno de cuestiones audiovisuales y está lleno de cuestiones de diseño. O sea, estamos en cuestiones transversales y nos vamos a proponer en este año que viene donde hemos consolidado este equipo, en electrónica tenemos un ámbito similar a este, en software también, y en diseño tenemos una intensísima actividad con la cámara de diseño, todo eso fue realmente mucho trabajo el año pasado, ahora vamos a empezar a tratar de converger. No los quiero distraer más, hay mucho más trabajo para hacer, vamos a tener un buen 2017, y bueno, seguir andando. Gracias. 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 Gracias.